El principal de Hablecomable, Televisión Digital, en este momento aterriza el avión, el gran caraván de la Fuerza Aérea Hondureña. A su interior vienen las autoridades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y también miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras en esta operación que han realizado allá en el sector occidental del país, donde han capturado a Óscar Fernando Santos Tobar, alias El Teto, en esta operación con la unidad Maya Chortí, que han realizado en este momento, como usted puede apreciar, ya el avión se acerca aquí hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía. Capitán Mario Rivera, en este momento, pues, ya ha llegado este avión donde se trae al extraditable el señor Óscar Fernando Santos Tobar, alias El Teto. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, compañeros. En cabina, en efecto, ante operaciones conjuntas e interagenciales, donde el componente de la Policía Militar del Orden Público, asignado a la Fuerza Aérea Conjunta Maya Chortí, en coordinación con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en el marco de Fusina, llevaron a cabo este día una operación de alto impacto en el barrio de Cedro, municipio del Paraíso, departamento de Copán, donde se capturó al ciudadano Óscar Fernando Santos Tobar, alias El Teto, quien es traído en calidad de extraditable por el gobierno de los Estados Unidos. En este momento ya está llegando la avioneta que venía de Río Amarillo Copán, y en unos segundos será bajado este ciudadano para llevarlo a la Corte Suprema de Justicia. Bien, este ciudadano hondureño solicitaba extradición por los Estados Unidos por el supuesto delito de conspiración y también conocimiento del tráfico de droga hacia el país del norte. Según las investigaciones preliminares, a Teto se le supone el responsable del delito de conspiración por fabricar y destruir 5 kilogramos de cocaína con la intención y conocimiento y causa que dicha cantidad del alucinógeno sería transportada ilegalmente a territorio estadounidense. Cabe destacar que el extraditable también se le vincula con el cartel que opera o que operan en el occidente del país. En este momento descienden ya autoridades, el capitán Rivera, de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y también es miembro de la Policía Militar del Orden Público. Así es, este ciudadano fue capturado el día de hoy mediante operación de allanamiento efectuada en el sector del Paraíso Copán. Se ha trasladado aquí a la capital en esta aeronave de nuestra Fuerza Hondureña y será remitido a la Corte Suprema de Justicia por personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y también de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Capitán Mario Rivera en este momento ha descendido del avión y ya va a ser trasladado o subido a uno de los vehículos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y lo van a trasladar a otro sector de la capital de la República. Nuestro contacto, compañeros, con ustedes, al control principal.